El universo de Harry Potter nos ha dejado muchos encantamientos. Aquí te mostraremos 5 hechizos que quizás no conocías. Si lo que quieres es congelar a tu objetivo con un aire helado, debes utilizar el conjuro glacius. Su efecto va desde sofocar un incendio hasta congelar a tu oponente. Pero otros hechizos que pueden servirte contra un adversario son herbifors, para que le crezcan flores amarillas de la cabeza, o calvoreo, para dejarlo completamente calvo. Y si lo que quieres es concentrarte para tu examen, debes utilizar quietus, para disminuir el sonido de la voz de tu compañero de cuarto, y focus, para aclarar tus pensamientos. ¿Y tú? ¿Cuál hechizo utilizarías? Te leemos en los comentarios.